hola hola chicos bienvenidos nuevamente que ahí está el nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar la contraseña de netflix desde tu dispositivo móvil y además a cómo expulsar a personas que usen tu cuenta si sólo quieres hacer eso y pues piensas que no es necesaria cambiar la cuenta aunque la contraseña de la cuenta están las dos opciones y las dos te las voy a enseñar porque las consigues en la misma opción este estos pasos a pasos van a ser exactamente igual para cualquier dispositivo móvil ya sea android ios o tabletas etcétera lo que tienes que hacer es obviamente ingresar a tu aplicación de netflix en donde tienes que estar previamente logueado en tu cuenta una vez estando aquí va a ingresar a cualquiera de tus perfiles en este caso tengo cinco perfiles voy a ingresar que más uso al que uso yo en este caso iba a irte que bajito derecha donde dice mi netflix aquí te aparece tu cuenta como tal vas a irte a estos tres rayitas de que ahorita la derecha y vas a irte a cuenta estando aquí te aparece toda la información de la cuenta va a aceptar verdad todas las opciones tu información de facturación el plan que tienes etcétera y vas a irte aquí donde dice seguridad y privacidad administrar acceso y dispositivos una vez estando aquí vas a poder ver cuáles dispositivos tienen sesiones iniciadas cuáles han estado activos recientemente y puedes ver incluso qué perfiles han ingresado a qué hora en qué fecha y desde qué navegador o dispositivo aquí por ejemplo está obviamente el dispositivo actual y aquí ya empieza en un iphone abrieron un perfil a tal hora tal día y así sucesivamente entonces digamos que ustedes quieren cerrar la sesión de alguno de ellos porque les parece raro ya no quiere que esta persona los use entonces es muy sencillo ustedes digamos digamos este iphone safari navegador móvil quiere cerrarlo porque no sabes quién es simplemente da cerrar sesión esperas unos segundos y listo ya se cerró la sesión del dispositivo en donde se abrió además aquí te dice que estos dispositivos con inición para mayor seguridad perdón puede cerrar la sesión de cualquier dispositivo desconocido o cambiar tu contraseña entonces ya para cambiar la contraseña simplemente dan clic aquí donde dice cambiar la contraseña y tienen que obviamente escribir su contraseña a actuar y luego simplemente escribir una contraseña entre 6 y 60 caracteres que me parece impresionante que ver que tengan minúsculas mayúsculas símbolos puntos guiones para que sea más segura y si ustedes desean que al momento de cambiar la contraseña se cera la sesión de todos los dispositivos pues simplemente dan clic aquí en cerrar sesión en todos los dispositivos luego dan clic en guardar y listo esta manera tan sencillo ustedes van a poder cambiar la contraseña de su cuenta de netflix y cerrar la sesión de todos los dispositivos que ustedes desean así que bueno chicos espero que este vídeo les guste muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chao chao